y seguimos aquí entrevistando gente linda ahora tengo a Jonathan Jiménez Jonathan, se me dijo Jonathan Jiménez y viene desde Buenos Aires Argentina y viene a visitarnos a OVM Radio, hola Jonathan ¿qué tal gente linda? un placer estar aquí, una bendición saludos a todos los que están allí del otro lado en OVM Radio en OVM Radio y haciendo entrevistas de personas que se han dedicado al servicio, esos talentos y esos dones sirviendo para el Señor y en OVM Radio nos encanta que estén aquí sentados, que nos muestren todo lo que están haciendo y cuéntame ¿cómo te ha ido? me contabas que hacía 14 años no venías a Expolit así es, hace 14 años que no venía a Expolit, la última vez que vine, vine con mi padre y realmente es una experiencia muy linda reencontrarme con gente conocida hace muchos años me imagino y es muy lindo realmente estoy muy contento sí y bueno ¿a qué te estás dedicando ahora? cuéntanos cuál es tu sueño tu proyecto aquí está OVM Radio abierto para todo lo que tú quieres contar bueno yo he venido representando representando a mi país representando a mi ministerio la cumbre mundial de los milagros soy hijo del pastor Jiménez en Argentina en Buenos Aires tengo un programa de televisión cristiano que hacemos un programa musical donde somos el primer programa de música cristiano en un canal de música secular y realmente estamos allí buenísimo llevando un mensaje diferente con las músicas entre medio de todos los artistas internacionales con todos sus ritmos y sus variaciones ahí entramos con un mensaje diferente de la palabra hemos ido creciendo al estilo OVM Radio somos los primeros como la primera así que y la literatura el arte hemos entrevistado a mucha gente y así que estamos allí pero también yo soy ministro soy pastor de alabanza de adoración he grabado unos cuantos discos y estoy sirviendo al Señor en el ministerio bueno y qué rico irte entonar una canción de alabanza al Señor la que tú quieras que nos honres con ese ese talento entonces bueno aquí están las micrófonos abiertos cámara abierta para Jonathan bien la canción que voy a entonar es una canción muy especial porque es una canción que está hecha para el Señor pero se la dedico a mi mamá ay qué lindo yo soy hijo de ministros pero ante tanta tarea voy a explicar un poquito la canción para que se entienda con tanta tarea de ministerial a veces los que pagan los precios de los ministros son los hijos a mí me tocó pagar ese precio durante un tiempito estuve queriendo alejarme de las cosas de Dios pero Dios en su amor y su misericordia me trajo de vuelta su amor y en esta canción yo le doy gracias a Dios por la vida de mi madre y porque por ella canto ella era una salmista una adoradora es una salmista una adoradora y a través de esta canción yo quiero bendecir a las madres la palabra de Dios dice que fuimos bendecidos para bendecir a otros entonces a través de esta canción yo quiero bendecir a todas las madres y recordarles que con Cristo la vida de nuestros hijos de nuestros nietos las abuelas que son doblemente madres que a veces crían a sus hijos y después están criando a sus nietos Dios puede hacer un milagro en los nietos y en la vida de los hijos pero para todas las madres la vida que yo tengo está en mi canal de YouTube y aquí va un poquito la vida que yo tengo mi madre me la dio y al cielo digo gracias por tenerte madre hoy la vida que yo tengo fue fruto de su amor y a Dios le digo gracias por la madre que me dio Dios bendiga a todas las madres de OM Radio para todas las madres que belleza de que honres a tu mamá de que de que sabes que me gusta Jonathan que en la vida cristiana pensamos que es fácil no es no es fácil porque tenemos que tomar muchas decisiones de cambios y me gusta que como joven digas si sabes que tuve esta situación me quise alejar pero el Señor tiene un propósito conmigo es bonito porque hay muchas personas tal vez que están pasando que también son hijos de pastores y que se han dado cuenta que el tiempo como familia lo dan a otros y que los hijos están ahí y es muy bueno porque hay muchas personas que se pueden identificar contigo este que consejo le darías a ese a ese de pronto ese hijo que se está apartando por tal vez por esa ausencia que le dirías Jonathan a esos jóvenes ya están marcados dice la Biblia que aún antes que nosotros naciésemos Dios ya no había puesto nombre David dice que los ojos de Dios vieron nuestro embrión así que lo que puedo decirte es que solamente hay que volverse a Dios hay que volver al primer amor hay que volverse a la esencia porque en nuestra esencia está la esencia del Espíritu Santo y hay que volver hay que volver a veces uno busca en otras cosas lo que ya está dentro nuestro a través de Cristo a través del Espíritu Santo y es a través del Espíritu Santo que logramos esa comunión especial por eso el mensaje para esos jóvenes es que no hay otro lugar donde podamos buscar sentirnos plenos y en verdadera vida completa que no es estar en la presencia y en la casa de Dios así que el mensaje para esos jóvenes y para los padres de esos jóvenes de esas mujeres de esos hombres a veces hay madres que dicen mi hijo y el nene ella tiene como 30 y el nene sí 30, 40 en Argentina dicen el nene el nene no importa la edad de tu hijo Dios aún puede hacer la obra Dios puede hacer el milagro los corazones de piedra serían transformados en corazones de carne así que ese es el mensaje que lindo porque tiene una experiencia hermosa que puede ayudar a muchos y aquí en OVM Radio hemos tocado todas como situaciones que se presentan porque piensan que no que vivimos como en las nubes no, no vivimos en una realidad y lo que hacemos es buscar ayuda con el Señor y bueno te felicito como joven todo lo que estás haciendo televisión arte música o sea no te has quedado como solamente en un ministerio que empezó tus padres sino que has extendido y eso es muy valioso y de verdad te felicito que sigas adelante que sigas viniendo a Espolino para tenerte aquí en OVM Radio ahora que me abrieron las puertas estaré aquí así que la palabra profética es que las cosas que vivimos lo que viene será mejor lo postrero siempre es mejor que lo primero ay que lindo bueno pues lo recibimos y si quieres despedirte si tienes un mensaje o donde te pueden buscar Jonathan bien como pueden ver tu programa todos tus proyectos como te buscan a ti nuestro programa de televisión es Ecos Visión sonidos sin religión nuestra página en Facebook es Ecos Visión en internet es Ecos Visión punto TV allí estamos y mi ministerio personal musical y de predicación y de salmista es Ministerio Bernabé en Facebook y en Youtube Jonathan Bernabé Jiménez para servirles la canción que canté recién se llama La vida que yo tengo la vida que yo tengo y si nos vamos a despedirnos con la canción que Jonathan quiera escoger para regalarnos en OVM Radio y no se les olvide Jonathan tiene muchos sueños y si usted se quiera conectarse en sueños busque a Jonathan Jiménez así que Jonathan que canción nos vas a regalar aquí terminando una canción que habla acerca de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece donde nuestros sueños se hacen realidad todo lo puedo en Cristo y en el me fortalezco todo dolor y enfermedad el por sus llagas curará todo lo puedo en Cristo y en el me fortalezco toda tristeza y soledad él por sus llagas curará todo lo puedo en él ¡Wow! ¡Qué belleza! Jonathan yo sé y me voy a tomarme unos minutos más yo sé que aquí me están haciendo pero estoy viendo yo fui a Argentina hace Jonathan yo fui a Argentina hace no sé un mes y fui a una de las marchas las dos vidas y aquí está quiero que hables un poco de lo que está pasando en Argentina de las dos vidas bueno en Argentina hemos experimentado un verdadero milagro a veces las crisis o estas situaciones vienen para despertar a un pueblo a los cristianos a los hijos de Dios y eso es lo que pasó en Argentina la iglesia toda entera se unió y salimos a las calles a proclamar sí a las dos vidas en favor de las dos vidas en favor de los valores que defienden la familia y realmente hubo respuesta celestial porque se estaba votando en el Senado en la primera instancia se había aprobado faltaba una segunda instancia para que se haga ley la ley del aborto legal en nuestro país y gracias a Dios hubo respuesta del cielo por causa de la unidad del pueblo cristiano que salió a las calles a manifestarse y esa ley se echó para atrás y hoy podemos decir sí a las dos vidas en Argentina así que yo los felicito a todo el pueblo argentino cristiano que se unió porque yo estuve en una de las marchas estuve cuando fui a Buenos Aires y me quedaba así sorprendida todos con los pañuelos además tengo mi pañuelo aquí en Miami yo me gozo de que eso haya sido una realidad y ha sido por esa fe que ustedes tienen y por el pueblo de Dios gozoso que dijo no lo vamos a dejar que pase entonces los felicito de verdad por todo lo que hicieron y a todos los argentinos que no dejaron que esa ley se cumpliera en tu país muchas gracias Dios los bendiga a todos bueno gracias nos despedimos